El Centro de Lenguas Extranjeras ofrece cursos de idioma en todos los niveles. Este año, como todos los años, tenemos cursos de conversación en inglés, francés, italiano y portugués. Tenemos una amplia variedad de horarios en cada nivel. En inglés tenemos de primero a quinto nivel y también tenemos un mantenimiento que se va a llevar a cabo en el segundo cuatrimestre. Tenemos italiano, portugués y francés y de cada uno de ellos tenemos dos o tres niveles y hay nivel de mantenimiento tanto italiano como portugués. Esos cursos de mantenimiento están destinados a personas que ya tienen conocimiento de la lengua, en general un nivel intermedio o avanzado del idioma, que hayan hecho cursos en otras instituciones, no necesariamente aquí, o bien que lo hayan hecho aquí en años anteriores. Las inscripciones se llevan a cabo, ya están abiertas, se llevan a cabo por la mañana en la parte del edificio central de la UNCE, en el departamento de lenguas y comunicación, primer piso, de 9 a 2 y 30 horas. Y por la tarde se lleva a cabo en el edificio de la parte de atrás de la UNCE, en una pequeña oficina que se llama laboratorio de idiomas, de 18 a 20 horas. Que el alumno que tome, así sea primer nivel o tercero o quinto de cualquier idioma, cumpliendo los objetivos de cada nivel, esté en condiciones de hablar fluidamente, es decir, de comunicarse. Para eso contamos con bibliografías de última edición, es decir, nosotros estamos trabajando con libros editados el año pasado, hemos logrado también hacer convenios con universidades e institutos, en Inglaterra y en Italia, lo que tenemos en este momento, donde nuestros alumnos pueden ir a practicar, a mejorar el idioma, no solo en la parte del aprendizaje de lengua en sí, sino hacer una inmersión cultural en un lugar donde cada una de estas lenguas es la lengua nativa o materna. La Facultad de Ciencias Exactas habilitó una aplicación móvil para realizar gestiones académicas. Es decir, el sistema gestiona todo lo que es inscripciones, exámenes, las cursadas, las comisiones, los cursos de ingreso en algunas facultades. Todo eso está gestionado, gestiona el sistema, los alumnos interactúan con el sistema y también los docentes interactúan con el sistema. Lo nuevo es una aplicación móvil que viene a solucionar un problema, o no un problema, pero sí algo que se buscaba del su guaraní, que es la parte de comunicación. Es decir, si bien los alumnos y docentes podían entrar desde sus móviles a gestionar sus exámenes, las cursadas y todo, había un problema que no podíamos solucionar. Lo principal es que el alumno se le pueda mandar un mensaje y recibe en ese mismo momento el mensaje. Ahora, si los chicos instalan esta aplicación, entonces ya tienen como una aplicación que coge en segundo plano en el teléfono, entonces se le manda el comunicado y automáticamente ellos reciben en novedad, lo cual es muy importante para la comunicación del docente con los alumnos, o de las autoridades, los decanos, de los agentes del departamento de alumnos con los alumnos. Aspirantes a medicina, provenientes de otras provincias y del extranjero, nos comentan sobre su decisión de estudiar en la UNCE. Hola, soy Adaluz. Elegí la carrera de medicina acá en Santiago del Estero, porque mi abuelo era de acá, y mi mamá, al enterarse de que la Universidad de Medicina estaba acá en Santiago del Estero, me recomendó venir acá, porque teníamos familiares, y además yo sabía que la Universidad de Santiago del Estero era guiada por dos universidades de primer nivel, que es de Tucumán y Córdoba, y es por eso que quiero estudiar acá. Vine de la facultad de la UNCE por cuestión de, es mucho mejor la tecnología que hay en tema medicina, y mucho mejor la calidad de vida y la inseguridad es mucho menor que en otras provincias. Y me he quedado aquí en Santiago porque me comentaron que es muy buena facultad, y por los profesores, por la gente aquí, que son muy, como, más sociales de otras provincias, y ahora estoy haciendo el curso de ingreso, bastante, no es difícil ni fácil, o sea, más o menos, y me llevo bien con todos los amigos. Vine a estudiar a Santiago Medicina, me hablaron mucho sobre la facultad, estuve investigando en la página de la UNCE sobre la facultad y todos los recursos que tiene para ofrecerle a los estudiantes. Durante el cursillo, los profesores y los compañeros me ayudaron a adaptarme, y también me ayudaron con material de estudio, y cómo aprender a estudiar y temas, y a socializar y también pude hacer amigos. La busqué y me informé sobre ella, y me decidí a venir a estudiar acá. Cuando llegué me di cuenta que el nivel académico es alto y que es distinto a los temas de universidades que me había informado. Decidí probar esta nueva oportunidad por la calidad de personas y por la calidad académica que hay acá. Me parece una muy buena idea el hecho de ir hacia otras provincias. Veo que este año ha mejorado un poco la forma, la estrategia de examen, al dividir en dos partes el mismo. Es mucho más sencillo para estudiar, ya que el nivel de complejidad es alto, así como el nivel del examen. Bueno, muy agradecida por poder participar de la facultad y esperemos que pasemos este año. Las nuevas autoridades de la Escuela para la Innovación Educativa anuncian el inicio de actividades. La escuela, uno de los objetivos fundamentales que va a tener es trabajar en los tres lineamientos que desde el sectorado han emanado, que es el trabajo colaborativo, el ser basado en el respeto y el compromiso institucional desde la escuela con toda la comunidad santiagueña y el territorio provincial. Es por eso que la escuela está integrando la comisión del sistema institucional de educación a distancia, que emana desde la Secretaría Académica de la Universidad. Ese es uno de los principales objetivos desde la Escuela para la Innovación Educativa. Las licenciaturas de educación primaria, la de gestión educativa y la de la licenciatura en educación inicial. Estas licenciaturas van a seguir ofreciéndose. Además, tenemos otros proyectos de crear nuevas carreras, de volver a lanzar algunas que hemos discontinuado en el tiempo por falta de demanda, pero que ahora un análisis de la demanda hace que sean necesarias. Bueno, trabajando en todo eso, preparando, como ustedes ven, todas las aulas para dar la bienvenida a los jóvenes que ya están en su segundo, tercero, cuarto año de estas licenciaturas que dicta la Escuela para la Innovación. ¡Gracias!